El club de fútbol villanovense ha realizado este miércoles 19 de agosto la tradicional ofrenda floral en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, previa siempre al inicio de cada temporada, donde el equipo es bendecido para que la temporada sea fructífera. La expedición villanovense, con su indumentaria de paseo, acudió a la cita. La plantilla, cuerpo técnico y la directiva participaban en una ceremonia breve pero emocionante. Nicomé de Silo, sacerdote y socio del club, deseó suerte al conjunto villanovense. El mensaje del sacerdote instó a los jugadores y representantes de la entidad a seguir fomentando el deporte y compitiendo, porque la competición, acompañado de trabajo, trae éxitos. Destacó también la importancia de la humildad y el sacrificio. De esta forma animó a todos los jugadores y cuerpo técnico del villanovense a luchar por la camiseta y no rendirse. El capitán, Ángel Pajuelo, fue el encargado de realizar la ofrenda, subiendo al retablo y depositando las flores a los pies de la Inmaculada Concepción. Ahora, la vista está puesta en la temporada, que dará comienzo el próximo sábado a las siete y media en el Romero Cuerda y que enfrentará al club de fútbol villanovense con la Olla Lorca. Un comienzo de temporada con ilusión, como ha destacado el presidente José María Tapia, que ha asegurado que hay una buena respuesta por parte de la afición y que la campaña de captación de socios va a buen ritmo. Bueno, pues con mucha ilusión, como siempre, con la ilusión de que estamos en una categoría muy bonita, que tratamos de hacerlo lo mejor posible y con todo el optimismo del mundo para realizar una buena temporada. ¿Muchos refuerzos? Bueno, pues toda la gente que se ha marchado. Nos hemos quedado con la base de lo que tenemos siempre, del equipo de casa, como yo digo, de la gente que tenemos de siempre y lo que se ha marchado no nos ha quedado más remedio que cubrirlo. ¿Cómo va esa campaña de captación de socios? ¿Vais a cumplir objetivos? Sí, sí, yo creo que la campaña va bastante bien, la gente está animada, creo que está con bastante ilusión y bueno, vamos a ver, todavía quedan unos días, la gente siempre espera hasta última hora, pero bueno, seguro las noticias que tengo a reunión de directiva de anoche la cosa iba bastante bien y esperemos que la gente se siga animando todavía en estos días que quedan. ¿Muchas gente nueva? Sí, sí, bastantes socios nuevos, que es lo bonito, porque las renovaciones prácticamente contábamos con ellas, pero bueno, se está animando mucha gente nueva, muchos socios nuevos, mucha gente joven, que siempre es importante y eso es bueno para el fútbol en Villanueva. Por su parte, el capitán Ángel Pajuelo ha destacado la gran temporada que se hizo y ha animado a los aficionados a volver a llenar de nuevo las gradas cada domingo. Y bueno, la olla ya estamos hablando un poquito, ya a partir de mañana ya empezamos a hablar más específicamente de los jugadores, de cómo juegan y competir el domingo, que sabemos nosotros que en casa es súper importante sacar los puntos. Sí, sí, sabemos que es esencial porque cuando ves las gradas llenas animándote es mucho más fácil y sabemos que año pasado se hizo un buen año, pues yo creo que la gente sí que va a responder más este año y esperemos que con la ayuda de ellos sea mucho más fácil. ¡Gracias!